Atención salseros Este sábado 13 de octubre vive la mejor salsoteca en Luna Lounge Con DJ Los Compadres, DJ James Ramírez, DJ Orlando Abadía, El Faisán 1906, St. George Avenue, Linden, New Jersey Información y reservaciones al 973-432-6946 908-494-9099 Entrada general 10 dólares Te esperamos para que vivas la mejor salsoteca más pegada del área